Hola mis queridos y mis queridas cáncer, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. El día de hoy vamos ahora a pasar a aquellas personas que tienen deudas económicas, cualquier tipo de deuda que tú tengas, para que el universo te provea lo suficiente, no solamente para esa deuda, sino para cualquier necesidad que tú tengas y también para tus caprichos. Si quieres que ore por ti, por cualquier asunto, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querida y mi querida cáncer. Vamos a comenzar esta lectura del día de hoy con un mensaje especial de parte de los arcángeles. Si hay algo que no resuene contigo, por favor déjalo pasar. También vamos a hablar del amor, del amor y también para mis solteritos y para tu dinerito también. El arcángel Raffiel en esta ocasión, el mensaje poderoso que te dice, eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas pasadas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica, estás siendo sostenido, estás siendo contenido, te dicen tus árgeles y arcángeles, especialmente el arcángel Raffiel. Un mensaje especial para ti en esta ocasión. Bueno, vamos a comenzar esta lectura con el amor, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La vas a nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras, como a ti se te antoje. Lo importante es que conectes ya mismo cáncer con tu persona especial. Bueno, ya conectaste, vamos a preguntarle a las cartas, ¿Qué es lo que siente por ti tu persona especial inicialmente? Es una persona que está realmente desesperada por ti. Es alguien con quien tú estás teniendo, diría yo, ciertos problemas sexuales con tu persona especial. Las cosas no están funcionando tan bien como tú quisieras en la intimidad de ustedes dos. Es una persona que quiere que las cosas vuelvan a ser como antes. Al igual que tú, se siente cansado, se siente cansada de la situación. Y sería muy buena idea que hablaras. Él o ella te van a hablar así como de una manera inesperada. Como que te va a decir, mi amor, necesito que hablemos. Las cosas no están funcionando tan bien entre nosotros dos. Y es necesario que arreglemos esta situación. Eso es lo que está sintiendo tu persona especial en este momento. Es alguien que sí te desea, que te quiere, pero que siente que el amor, la pasión, ha menguado entre ustedes dos. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Espera fuerza. Fuerza para seguir adelante con la relación. Espera recibir de ti buenas noticias. Que hables y que digas que sí estás de acuerdo en que las cosas se pueden arreglar. Que se pueden mejorar entre ustedes dos. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. En general, piensa que a ratos como que tomas decisiones demasiado aceleradas, apresuradas, como en el calor de las discusiones o en el calor de las emociones fuertes. Y es algo que le causa cierta, no digamos, ni duda ni indecisión, sino inquietud. Y listo, te ve como una persona incansable, una persona trabajadora, alguien que en la verdad, con quien puede hacer muchas cosas hacia adelante. Dice que estos dos están pasando por una brecha en este momento de la relación, pero que todo se puede mejorar. Vamos a ver ahora qué me les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano o cercano. Y después vamos a ver el consejo de tus días espirituales también. Vamos a ver qué te dicen las cartitas en este día de hoy. ¿Qué me les espera a ustedes como relación, como pareja? Bueno, lo mejor diría yo. Si están esperando tener familia, lo tienen. O si tienen algún hijo pequeño que tenga algún tipo de dificultad, ya sea de salud o de comportamiento. Todo eso ustedes lo van a lograr superar. Mira, todo se soluciona rápido, más rápido de lo que tú crees, más rápido de lo que tú piensas. Ustedes dos son personas bastante, diría yo, impulsivas. Es una relación como de un carácter fuerte el que tienen ustedes. Tu persona especial puede ser del signo Aries Leo o del signo Sagitario. Un signo fuerte de fuego que se confagina contigo. ¿Listo? Que a ratos pues también tienes como tu carácter fuerte, diría yo. Vamos a ver qué mal me les espera a ustedes en el futuro más bien cercano. Wow, mira. Hay como ciertas cosas ocultas entre los dos que van a salir a la luz. O que es necesario que salgan a la luz para que las cosas funcionen mucho mejor entre los dos. Los dos tienen sus cosas por hablarse, por decirse. Vamos a ver exactamente de qué se tratan estas situaciones. Son inquietudes que ustedes dos tienen y más que todo cuestiones relacionadas con el dinero, con el trabajo, con la parte material, con la parte económica. Aquí no me sale traición de con otra persona no, sino como que el ocultamiento tal vez de deudas o de dificultades económicas que uno de los dos está pasando. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales con respecto a toda esta situación. Te dice, bueno, te dice que sigan adelante con la relación. Que la verdad aquí yo veo que hay una de las dos personas que está siendo juzgada de una manera demasiado dura, demasiado fuerte por parte de uno de ustedes dos o por parte de sí mismo o de sí misma. Hay que tener mayor misericordia con los errores que son como de la cotidianidad, como que cosas que a veces a la otra persona le cuesta trabajo superar, a menos que sean cosas serias, graves. Bueno, se trata de violencia, ¿no? Esa es ya es cosa diferente. Pero cosas como el cotidiano vivir, cosas sencillas que a veces cuesta un poco de trabajo de superarse, es mejor apoyar a la otra persona. El apoyo es fundamental para ustedes dos. Más que amantes, más que esposos, en estos días uno de los dos o los dos necesitan que sean más cómplices, que sean más amigos. Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios del video, puedes escribir, mi pareja y yo seguimos adelante con valor, con fuerza y con compromiso. O escribe que está en los comentarios de este video. Vamos ahora a sacar unas cartitas para mis fronteritos para ver qué me les dicen en esta ocasión. Bueno, muchas, muchas calumnias para ti. Personas de las cuales tú has recibido ciertos consejos, ten mucho cuidado con los consejos que tú recibes. Más bien, has acopiado de tu intuición y de las experiencias de otras personas de cómo han podido resolver lo que tú tienes ahora entre manos. Te augura triunfo sobre cualquier asunto que se te esté presentando a ti en este momento. Especialmente algo relacionado con peleas o discusiones con otras personas o también con relación a tu salud física. Vamos a ver qué consejo te dan tus guías espirituales a ti en esta ocasión. Para ti que estás solterito y solterita. Bueno, te dicen que es momento de paz y de tranquilidad. Es momento de que recuerdes que no siempre te hubieras sido un alboroto. No siempre ha sido tal vez la tormenta que estás viviendo en este momento. Y que recuerdes que después de esa tormenta tan grande viene la calma para ti. Y te anuncian que vas a ser fecundo, tanto en hijos como en cosechas. Los hijos no necesariamente tienen que ser dos piernitas caminando por ahí, dos piernitas hermosas. Si no, también pueden ser sueños y proyectos que tú tengas. Así que a tener mayor confianza en ti, mayor confianza en este futuro que viene. Con sanación, con verdad y con éxito para ti. Mi querido y mi querida, que estás solterito y solterita. Vamos a ver ahora finalmente para tu economía que te dicen las cartitas a ti en este día de hoy. Bueno, te dicen que hay mucha ansiedad, mucha inseguridad de tu parte. Pero que todo está en tus manos, te dicen tus guías espirituales. Te dicen que te calmes un poco y que mires las cosas desde otra perspectiva. Que te hagas un presupuesto y que no te olvides que el cielo siempre te respalda. Que siempre te solventa. Pero tienes que organizarte un poco más con respecto a tu economía. Si has perdido documentos o dinero o cualquier cosa que signifique valor material para ti. Lo vas a encontrar muy muy pronto diría yo que en estos días tú encuentras o si la paz y la tranquilidad pues también. Bueno mis queridos y mis queridas cáncer. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Y los espero en una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte al canal, de esa manera me apoyas. Dándole like a este video, comentando y siguiéndome en mis redes sociales. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.